La idea del disco en realidad fue la idea original, de grabar prácticamente a la vanguardia artística en este momento en el país, un mensaje al pueblo norteamericano, incluyendo a su presidente, para un poco narrarles y llevarles un poco a una toma de conciencia de la situación de nuestros cinco héroes. Era un proyecto en el que llevo mucho tiempo enrolado, desde que supe de la injusta prisión de esos hermanos. Las razones por las cuales se está haciendo este disco son muy fuertes, son razones muy potentes que requieren de un gran compromiso del artista. En este disco, cuando Emilio Vega me llamó para participar, lo primero que sentí fue un poco de temor. Trabajar sobre un tema que se ha hablado tanto, que se ha comentado tanto, siempre a uno le asiste el peligro de repetirse. Yo pienso que es un acto de fe, pero además no solamente es un privilegio, es una necesidad y yo pienso que es un puente, es un resorte de realidad para otras personas que no saben, que no conocen. Un disco bastante grande, un disco muy complejo. Creo que va a ser uno de los discos más complejos que yo he hecho en mi vida. Fue de la manera más sencilla de mí. Esto empezó con una llamada por teléfono y terminó con una hora de arte. Eso de decir yo quiero ser un bambán, eso es una música que se le han metido en la sangre a los cubanos desde hace más de 40 años y yo me siento muy feliz en hacer de todo. Que se reúnan tantos artistas de diferentes géneros, con diferentes maneras de hacer el arte y de ver el arte por una sola causa. Es importante. Y bueno, esta reunión se hizo para resaltar un acto bien heroico. Creo que hay cosas que defender en esta vida. Desde mi punto de vista, yo como todos los que estamos aquí, la podemos defender de esta forma, haciendo arte, haciendo música. Hay artistas que tienen más poder de convocatoria que el político más popular del mundo. Y el arte tiene un encanto y un misterio que llega a zonas donde no llega normalmente la palabra. ¡Gracias!